Comerciantes de la capital del estado estarán a la brevedad iniciando el entrenamiento para prepararse ante la reapertura de sus negocios, acorde a lo que será la nueva normalidad. Apolinar Casillas, secretario de gobierno del municipio de Querétaro, informó que ya se ha sostenido reuniones con comerciantes de al menos seis agrupaciones, quienes han expresado la necesidad de reactivar sus negocios ante los problemas económicos que comienzan a enfrentar después de dos meses de confinamiento. Manifestó el secretario que como autoridad están conscientes del impacto en la economía derivado de la pandemia, por ello se han lanzado algunos programas en apoyo a este sector. Sin embargo, no es tiempo de iniciar actividades, dado que la pandemia está en el pico más alto y sería incentivar a más personas en calle y por ende mayor probabilidad de contagio, por lo que de manera preventiva se les estará capacitando para la nueva realidad y en cuanto se tengan las condiciones estén preparados para operar bajo las nuevas condiciones. Recordó que las más de 36 mil unidades económicas, el 55% corresponde a actividades no esenciales, equivalente a más de 20 mil giros y que se han mantenido cerrados durante los dos meses de confinamiento. El regreso a la normalidad, reiteró, dependerá de lo que indique el semáforo epidemiológico y la Secretaría de Salud, por lo que como autoridad municipal solo queda acatar y continuar con los operativos para evitar giros no esenciales. Con imágenes de David Feregrino, Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.